Tato y después para la final vamos a tener al gran y a nuestro querido River Play, yo no sé a Nachito que va a venir a castear también. Exacto, para la final vamos a tener a River, pero de momento estamos con las finales y seguimos con Loco Ser. Vamos a por la siguiente partida, que es Sahara, como decíamos. ¿Se llega a Sahara? Es Sahara en verdad, pero no sé por qué digo Sahara, porque Sahara es por hablar con los de Secret y decir Sahara, y es Sahara. Se te queda el acento, ¿no? Sí, sí, me queda todo malo. Tenemos entonces, a ver, elegí picks, tenemos etíopes, mongoles, ¿mongoles? No me gusta el pick de mongol. Iba a decir que es un pick medio raro el de mongol, no sé exactamente por qué puedo haber elegido mongoles en este mapa, porque la distribución de recursos es normal, ¿no? Hay una ventaja que pueda aprovechar el mongol, al menos en el juego temprano. Exacto, y además porque luego tienes mongoles para Serengeti, así que no me gusta mucho... Es decir, los mongoles son buenos en cualquier mapa, no es un mal pick. No es una civi que, digamos, está mal elegida, pero creo que es una civi que en otro mapa, como Serengeti, es mucho mejor, porque hay mucha más caza. Por eso no es algo que me... Por eso no me gusta. Por otro lado tenemos mongoles. Además tenemos mongoles, tío, pero es decir, no tiene una civilización de caballería. Me hubiese gustado quizás más unos, pero claro. Quizá tenga que ver tanto con la distribución de los mapas, la distribución del terreno. Quiere decir que puedan intentar jugar un poco más gualeado, un poco más defensivo, porque el tema de no tener jinetes se va a terminar sintiendo, ¿eh? Si bien tienen jinetes y tienen buenos jinetes, a la larga la caballería de estas dos civilizaciones son las mejores. Sí, sí, sin lugar a dudas. Aunque claro, no entiendo muy bien cómo han pensado esto los chinos, porque... A no ser que empezase con mongoles y luego dijiste ingleses y bereberes, porque contra bereberes, el mongol... Es decir, los arqueros a camellos son la contra de los mangudais, así que no sé muy bien cómo lo han elegido. No sé si lo podemos hacer un vistazo incluso. Ah, pues sí, fijaos. En esto se puede ver si le das a la trompeta. Lo podemos ver en el chat. Empezaron eligiendo antíopes y luego eligieron ingleses bereberes. Basti hizo una pausa para fumar, como siempre, no nos sorprende. Y luego, CL que elige mongoles. Así que eligieron mongoles después de... De... De saber el pick de bereberes. Sorprendente. Sí, extraño, ¿no? Mongoles no es especialmente fuerte contra ninguna de las dos, me parece. Ni contra el inglés, ni contra el bereber. Opción bastante extraña. Pero bueno, deben tener alguna estrategia pensada, ¿eh? Fijate que los jugadores chinos, si hay algo que hacen, es sorprendernos todos los games. Así que seguramente algo deben tener planeado. Sí, no, además que, por otra parte, no... Si tienes al inglés, no vas a querer que el bereber juegue arqueo acá medio. Imagino que ese también es uno de los razonamientos. Es decir, tú quieres que el bereber juegue jinetes, ¿no? Que los tiene más baratos, que juegue caballería. Entonces, creo que por ahí es algo de la estrategia que tiene pensado. Lo que pasa es que a la vez no van a tener caballería, pero van a tener mucho asedio. Muy buen asedio. Mientras que los vietnamitas el asedio que tienen es bastante pobre, porque solo tienen a la dieta cubierta. Ninguna de las dos civilizaciones, ni ingleses, ni bereberes, tienen ariete pesado. El inglés tiene un mapa bastante interesante, ¿no? Fijate que, para empezar a meternos un poco en la distribución de los recursos, parecen un poco más encerrados los otros tres jugadores respecto de lo que está Bhakti, que tiene prácticamente todo expuesto, ¿no? Tiene un frente de la casa que es difícil de cerrar, como mínimo. Sí, es un poquito más complicado, pero con esas casas que está colocando lo va a facilitar bastante más. Así que yo, en este mapa, vamos a ver bastante walls parecido a Desert, que es el primer mapa que hemos visto en estas series. Y a ver cómo cierra esto Happy Happy, que seguro que lo tienen ya pensado. No me sorprenderían de nada. Sí, estaba explorando muy rápidamente también Say My Name, ¿eh? Sobre la base de ese L, hay que ver si eso tiene algún tipo de intencionalidad oculta detrás. Nada, van a jugar scout los dos. La apertura de los dos jugadores va a ser scout. A ver si le pone una empalizada. Sí. Hay que luchar ahí. Y ahora le va a perseguir el scout. Le va a perseguir el scout porque sabe que él es mongol y que va a subir mucho más rápido que... Que ese My Name, por lo tanto, va a tener esa ventaja, ¿no? Y le va a poder matar el scout. Claro, va a tener el más dos en feudal y ahí va a sacar una pequeña ventaja. Lo va a correr, me parece que no lo va a abandonar nunca. Vemos a Tim subiendo también a los feudos. Subiendo con 22 de población, mientras que Bastis está subiendo con 21. Intentando, optando los dos jugadores por un wall muy rápido. Yo creía que iban a hacer incluso directamente un pase a castillos con estos walls. Pero no, parece que... Vamos a ver feudal por parte de todos. La apertura de Happy Happy no es muy buena. Tiene mucha gente más allá ahora. Tiene que transicionar a garajas pronto. O no va a poder sacar muchos scout. Vemos ahí que están bailando un poquito, cogiendo la colina para intentar... Hacer el mejor intercambio posible. Pero Happy Happy se lleva la victoria porque había subido antes a feudal. Y vemos scout por parte de ambos jugadores. Ahorró en el segundo madrero CL, que es algo que se suele ver cuando hacen scout. En este caso se lo ahorró. Tiene muchos aldeanos sobre ese madrero. Como vos decías, tiene la madera un poco mal mi criada. La cosa está que ha cogido mucha comida muy rápido. Pero luego, claro, no tenía madera para hacer el establo. Y ahora fíjate que tiene un scout en cola. Pero no tiene comida para sacar aldeanos. Aldeanos y no puede sacar más scout. Así que la apertura de Happy Happy igual que te hace cosas muy buenas. Te hace cosas muy extrañas y no creo que esta ha sido muy buena. Sí, y mira la wall de piedra que está poniendo al lado del establo. Quizás sepa que está un poco retrasado porque optó rápidamente por tomar soluciones. Por tomar medidas drásticas para asegurarse de no tener problemas. Por el lado contrario, fíjate que con el scout está impidiendo que Seymine termine de igualear la parte superior. Seguramente para intentar colarse con los scouts por la parte de atrás. Sí, pero yo creo que no va a llegar a tiempo. Además Seymine está en feudal, ya tiene un scout. Así que yo creo que Seymine no va a tener problemas en cerrar eso. Ha salvado al aldeano gracias a la velocidad. Vamos a ver a ver y vemos a Basti que tiene una arquería allá. Está acumulando algún que otro arquero ahí detrás. Tiene cuatro en el oro. Vamos a ver que lo que intentan hacer por lo pronto se los ve prácticamente full wall. Fíjate que Basti cerró incluso la parte derecha, que es la parte que tenía abierta hasta ahora. Están prácticamente full wall. Tim está directamente full wall y el resto de sus compañeros también se vele como decíamos. Se invirtió directamente en muro de piedra. Así que me parece que vamos a ver un partido que se va a estirar hasta la de los castillos sin que tengamos mucha, mucha acción. Sí, me sorprende y ya te digo que las dos civiles arqueros hayan optado por jugar feudal. Con los mapas que tienen podrían haber cerrado directamente y listo. Y a ver si da castillos. Porque además están jugando con una apertura lenta. Es decir, normalmente en Arabia hacen las dos arquerías nada más subir. Aquí vemos que los dos jugadores están... De hecho Basti no tiene la segunda arquería. La está haciendo Tim ahora. Y me sorprendería que no mejore ni el más uno de ataque. Si quieres jugar pasivo. Porque sabiendo que está cerrado a lo mejor no metes el más uno de ataque y simplemente intentas subir al castillo lo antes posible. Que es donde puedes hacer daño. Sí, además una vez que exploren se van a dar cuenta rápidamente que sus enemigos están completamente igualeados. Así que haber invertido demasiado en la edad feudal no les va a terminar rindiendo. Me parece que en este caso lo que tienen que hacer es forzar a apurar el loop lo más rápido posible. Porque no hay otro mucho más que hacer en la edad feudal. De hecho fíjate que Simon Ape está yendo directamente hacia la base de CL. Hace la base de CL, perdón. Y se va a encontrar muy rápidamente con esa wall que tiene por ese lado. Así que se va a dar cuenta enseguida que seguir invirtiendo en scout no le va a servir de nada. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y vemos que... Say My Name se mueve a piedra directamente. Así que parece que la transición va a ser arquero a camello. Imagino que esta decisión es porque está contra el mongol. Sabe que no van a tener mucha caballería tampoco los chinos. Así que a lo mejor dice... Bueno, me cambio arquero a camello. Y con arquero a camello puedo hacerle bastante daño al mongol. Que si decide Irmangudai no va a tener ninguna opción contra mí. Sí, el M parece que va a optar directamente por jugar camello, ¿no? Porque no lo veo yendo a juntar piedra tampoco. Tiene el establo ahí. Probablemente termine intentando usar camello. Yo no sé si les servirá demasiado contra los... Contra los camellos arqueros del Breber. No sé si será una buena opción. Veremos, veremos. Los arqueros a camello... Son camellos, así que al fin y al cabo tienen bonos. Los camellos tienen bonos contra los arqueros a camello, pero... La cosa es que los toques. Porque eso también es más complicado. Claro, sí. El tema es agarrado. Se te escuchaba un poco, Robot. No sé si ha sido una cosa del Tienes Pic o qué. No, sí. Vamos a agarrar los camellos. No, no, no. No, no. No, no, no. Va a ser difícil, eh. ¿Me escuchas bien tú? Porque se te escucha Robot. Ah, no, sí. Sí, sí, te escucha bien. Si querés algo del Tienes y vuelvo a entrar. Sí, sí, sí. Probá. Ya me sale el argentino que tengo dentro. Probá. Reentra, reentra, loco ser. A ver si se arregla porque... Bueno, está esforzando un poquito de Muro aquí. Happy, happy, subiendo ya la de los castillos. 18-57. Ha sacado dos scouts, así que tampoco es que te gana. Y los tiene aquí los scouts de Happy, happy. No creo que consiga nada. Se está cerrando el Semenem bien con Muro. Y viene ahí a ayudarle... No, viene a ayudarse él mismo. Porque es el Semenem. Pero Basti, 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 está subiendo a la de los castillos. ¿Cómo me hace la arquería ahí? Bloqueando la puerta. Madre mía. Vaya, vaya destrozo de arquería. A ver qué le pasa al loco ser. No se acuerda de la contraseña. A ver si vuelve. Sí, me parece que... Me parece que no hay un pequeño error con el servidor de TeamSpeak porque me tardó bastante en volver a conectar e incluso en cargar los servidores de TeamSpeak. Vamos al Discord, que se te escucha mal igualmente. Dale. A ver si ahora en el Discord se le escucha bien. Igual tengo que arreglar el sonido un momento, así que cuando entre al Discord me decís si se le escucha bien o no. Pero... Ahora sí. Vamos a ver si el Discord nos hace mejor favor. Ahora se escucha bien. A ver si el sonido está bien. Vamos a ver el feedback. Ha tenido que romper la puerta. Qué desastre. Pues bueno, tenemos a todos subiendo la de los castillos bastante rápido, como adelantábamos, porque no iba a haber mucha acción en Feudal. ¿Y la transición a Arqueo a Camello? No, no va a haber la transición a Arqueo a Camello. Doble establo para Semenet. Entonces me sorprende que haya cogido piedra. No sé si era porque se iba a cerrar con muro. Sí, probablemente sea por el tema del muro, porque está agregando un muro sobre el sector izquierdo. Agregó sobre el sector derecho. En realidad está agregando un muro prácticamente por todos lados. Así que me parece que era para jugar un poco más seguro, para no tener inconvenientes en el principio de la edad de los castillos, seguramente. Entonces a ti me ha ido zoneando un poquito la base de Say My Name. Y viene el contraataque por parte de los vienamitas. Basti que tiene el más uno. No tiene el más dos todavía. Pero ahí no van a poder abrir. ¿Por qué? Porque con Arqueo no va a romper el muro. Así que no pueden hacer mucho más. Llegan también los jinetes de CL bastante más rápido. Que además no tiene un establo solo. Está haciendo la herrería ahora. Y ya tiene dos centros humanos más para CL. Sí, es bueno que aprovechen para sacar alguna ventaja económica. Porque me parece que por ahora no les va a servir demasiado invertir tanto en army. Si quieren invertir en army tienen que ir full agresivo. Intentar ir hacia adelante porque no les va a quedar otra. Incluso en el caso de Teim. Que es el que tiene bastantes unidades militares sobre la puerta. Está poniendo rápidamente un taller de maquinaria de asedio. Así que seguramente desde adentro con una catapulta va a poder controlar rápidamente la situación. Y dedicarse a hacer un poco más de economía. En este caso es el jugador que está agregando recién un segundo centro urbano. Así que se puede quedar un poquito detrás en Aldeanos. Sí, como adelantabas. Es muy difícil hacer daño ahora mismo en este punto de la partida. Porque ninguno de los dos. Bueno, CL no quiere sacar muchos jinetes. Así que los chinos van a perder control de mapa eventualmente. Porque Say My Name tiene el más dos de armadura. Así que Say My Name va a tener mucho jinete. Va a tener mucha tecnología. Y los vietnamitas van a tener control de mapa en la edad de los castillos. Probablemente esto sea para intentar apurar el loop de CL. ¿Puede ser eso? ¿O que intente hacer economía mucho más rápido? Sobre todo teniendo en cuenta que el mongol es una de las civilizaciones más caras para empezar a mostrar todo su potencial. Es posible, es posible. CL ahora mismo va a sacar mucha ventaja económica. Porque ahora vemos que Say My Name está en dos centros urbanos. Pero claro, eso en la partida anterior le ha funcionado porque el cine estaba totalmente abierto. Pero ahora mismo CL está totalmente cerrado. A CL no le va a poder entrar. No le va a poder hacer el daño que ha hecho antes. Buen inicio para los chinos que han conseguido limpiar todos los arqueros de Bhakti. Mala comunicación y por parte de Vietnam. Porque si querían jugar tanto ejército deberían haber salvado esa cantidad de arqueros. Aunque Bhakti no ha hecho tan mal intercambio si vemos el KD 15-16 para él. Así que dentro de lo que cabe no ha sido tan malo. Quizá por la cantidad de unidades militares que tenía podría haber hecho algo más de daño si se hubieran coordinado un poco mejor. De todas formas Bhakti seguía produciendo arqueros de forma constante. Así que tiene un buen grupito detrás. Me parece que en este momento tiene más arqueros de lo que tiene Tim. Y obviamente lo que tienen son más jinetes. Porque él está jugando al boom como dos marcadas. Se está haciendo y priorizando la economía. Así que en este caso los van a volver a llevar directamente hasta la puerta de la base de Tim seguramente. De hecho Tim puede llegar a perder otra vez todos los ballesteros en este caso. Si es posible que Tim pierda otra vez todos los ballesteros como dices, no. Y cuando tenga balística Bhakti lo va a limpiar todo, eso seguro. Le damos a Happy Happy que ha metido dos establos más. Se está metiendo, ya tiene más torres y tiene pureza. Así que ha igualado en tecnología. Say my name. Pero claro, ahora la cantidad de arqueros que tienen Bhakti es mucho mayor a lo que tienen Tim. Porque a vuelta perdió todos los arqueros. Sí, el KD de Tim lo vende, ¿no? 18-33 se explica un poco por qué tiene tanto más arma y Bhakti del que tiene el jugador chino. Exacto. Ahora está forzada a meter más torres. Necesita sacar a punta que no enseñó si va a salir a tiempo. Y también tiene que cerrar ahí porque le va a entrar, ¿eh? Ojo, esa galería va a caer, ¿eh? Va a caer y estos muchachos van a pasar. No van a tocar el timbre, no van a pedir permiso. Van a ir directamente hacia la economía de Tim en cualquier momento. Estaba mirando si Tim tenía balística. Tim tiene balística. Bhakti tiene balística. Vemos ahí la catapulta. No le rozan a los arqueros. Vamos a ver el split por parte de Bhakti. Tim que se lleva algún que otro arquero. Pero finaliza la catapulta. Y ahora va a perder unos arqueros más Tim. Esos snipers con balística. Acá está llegando el momento justo. Lo necesitaba Tim. Ya lo necesitaba en su casa. Por suerte para él llegó en el momento indicado. Como para protegerlo un poco y evitar que la sangría se extienda. De todas formas se está perdiendo muchos aldeanos en la madera, Tim. Así que este raido le va a terminar doliendo. Incluso más allá de que logren controlar la situación. Sin lugar a dudas Tim va a recibir daño. Pero Hapi Hapi viene a salvarle. Creo que no tiene los suficientes números. Además, Semanen con Bere Bere va a tener jinetes más baratos. Así que siempre va a salir beneficiado. Y pinta muy bien esta partida para Vietnam. Aunque ahora Tim le cierra. Tim cierra. Ya no van a llegar más jinetes ni más ejército por parte de Vietnam. Pero sí van a llegar los refuerzos de Hapi Hapi. Para intentar terminar con el ejército de los chinos. El segundo grupo de jinetes de Say My Name entró con lo justo. Y llegó en el momento indicado. Porque fue lo que terminó desequilibrando la balanza. Desequilibrando la pelea. Fíjate que incluso los arqueros de back. Los que llegaban después sí iban a quedar afuera. Pero hicieron algo de daño los jinetes de Say My Name. El segundo grupo como te marcabas llegó. Y forzó bastante bien la pelea. De hecho puede perder unos cuantos ballesteros más Tim en este caso. Y Vietnam está en una posición decente ahora. Que le ha hecho un poquito de daño a Tim. Vemos a Bhakti que tiene una economía muy bestia. Está metiendo el cuarto centro urbano. Say My Name seguía con dos centros urbanos. Está metiendo ahora el tercero. Así que la economía de Hapi Hapi que tiene cuatro centros urbanos es mucho mejor. Interesante de todas formas que Bhakti se logró mantener bastante cerca en aldeanos. Bhakti que obviamente jugando con ingleses tenía la ventaja de los centros urbanos. Les costaban un poco más barato. Podía ser arqueros y podía boomear un poco al mismo tiempo. Así que tiene una buena cantidad de economía. Como para por lo menos impedir que CL tome dominio económico absoluto del partido. Sí, vemos a Bhakti también intentando en mi creada y contra las catapultas. Tim que todavía tiene unos jinetes dentro. Y les sigue molestando bastante. Los jinetes pueden llevarse también algunas muertes aquí de aldeanos. Y así se va a llevar a alguno que otro. ¿Qué es eso? Bueno, dudaron bastante ahí los jinetes porque se podrían haber hecho a un par de víctimas me parece. Bueno, y Bhakti que ha comprado un montón de comida. Ponía 500, no sé si ha sido la cantidad que ha comprado. Pero ya está subiendo a los de Castillo. No, a la de Imperial y va a meter un Castillo agresivo a Tim. Tim va a sufrir muchísimo en esta partida. Me gusta porque tiene una colina realmente muy muy difícil de enfrente de la muralla que tiene en la puerta de la casa. En esa colina le va a dominar un oro, le va a dominar una piedra. Va a tomar una posición, una colina alta. Una posición muy muy interesante para empezar la presión. Tiene un buen grupo de ballesteros ahí. Tiene unos cuantos jinetes que está acumulando. Así que al mongol lo van a obligar a venir sí o sí a darle una mano a Tim rápidamente. Además, estando contra ingleses, esos arqueros van a disparar desde ahí hasta el centro urbano casi. Así que van a sufrir mucho los chinos ahora mismo. Y Happy Happy que sigue sacando muchos jinetes. Yo creo que ya no puede hacer nada para ayudar a Tim. Así que esos jinetes me gustaría casi que los intentase matar a todo lo posible al rojo. O incluso a la base de Basti directamente. Pero no van a ser nada efectivos contra Tim. Para ayudar a Tim, me refiero. Sí, interesante que movió los jinetes también. Say My Name hacia el sector izquierdo también un poco para saber que es lo que estaba haciendo CL. Seguramente le sorprendía que CL no viniera a defender, que no viniera a mostrarse. Seguramente estaba imaginando que CL tenía algún plan medio macabro para intentar contraatacar. Bueno, Happy Happy tiene recursos casi para subir dos veces a Imperial. Pero le faltaban los edificios. Sigue haciendo caballero. Bueno, jinetes que van a ser caballeros. Y no me gusta. ¿Por qué el Sergio Mongoles para hacer caballeros? No tiene sentido. ¿Por qué harías eso? Sí, podría ser una opción interesante al principio del game. Creo que lo habríamos marcado probablemente en un partido quizás un poco más abierto. Podría haber aprovechado un poco más ese bono. En este caso me parece que no tenía mucho, mucho sentido. Y ahora no va a tener el mejor army que puede tener un jugador con esa civilización. Es que no tiene sentido que haya elegido esta civilización para hacer esto. Ninguno. Tenía que haber cambiado a Mangudai ya hace tiempo. Vamos a Basti que había visto con los arqueros que venían a por él. Y ahora van a llegar los refuerzos por parte de CMN. Esta partida no puede... Yo creo que los chinos no pueden hacer mucho más allá. Sí, de hecho te iba a comentar que no le veo castillo directamente yo a CDL. Y tiene apenas cuatro aldeanos en piedra. Así que la verdad que veo complicado que vaya a intentar cambiar de army en este momento. Que vaya a intentar transicionar. Así que me parece que vamos a ver nomás caballeros directamente. Y esos caballeros van a terminar sufriendo la pelea. De hecho, fíjate que arquero contra arquero ya tiene Ballesta. Así que va a haber una combinación muy muy buena por parte del equipo vietnamita. Sin lugar a dudas, los arqueros de Basti que van a ser muy muy buenos. Van a tener mucho alcance. Por otro lado tenemos a Tim. Que sigue metiendo arquerías. Está metiendo el guerrillero. Pero claro, los guerrilleros le van a servir contra los arqueros. Pero no le va a servir contra los caballeros. Así que lo único que tiene que hacer Basti es decirle a CMN que mandase unos jinetes. Y los jinetes van a hacer el trabajo contra los guerrilleros. O sea, CL que viene un poquito más agresivo. No sé si va a meter un castillo forward. Simplemente va a atacar a CMN que está metiendo los dos caballeros. Recordad que CL no tiene los mongoles. Básicamente no tienen el más cuatro de armadura. Así que solo puede hacer más cuatro de ataque. A ver dónde va a meter el castillo. Vale, directo a la base del rojo. Se me anen que ya tiene un castillo ahí también. Api-Fapi que quiere defender ese oro. Pero mientras tanto Basti le está matando. Está matando a Tim. Tim que no va a tener mucha respuesta contra esto de momento. Me gustaría ver Warwolf por parte de Basti para matar a los guerrilleros. Sería bonito si lo hiciese. Claro, es que estos caballeros sin tener más cuatro no van a hacer nada contra los arqueros de Basti. Que tiene ya 50 ejércitos. Vemos a Tim que está migrando uno a uno a los guerrilleros para matar a los arqueros. Pero igualmente esos arqueros. Tienen muchos arqueros. Que van a llegar más por aquí me parece. Esto es cuestión de tiempo de que Basti arrasse a Tim. Y por lo tanto la partida acaben llevándosela los vietnamitas. Aquí viene la ayuda. Viene la ayuda B. CL pero a la vez viene la ayuda también de Say My Name. Y obviamente el intercambio. ¿Dónde están los arqueros de Basti? Me he perdido esto. Aquí le ha hecho una masacre. Aquí le ha hecho una masacre Tim. Pero aún así Basti tiene 110 aldeanos. Así que no va a ser tan importante. No sé qué le ha pasado a Locoset. ¿Ha muerto? ¡Locoset! ¡Celea la pelea! Ahí está, ahí está. El tema es que llegó muy tarde. Cedele a la pelea te estaba comentando. Porque llegó justo cuando ya a Tim le arrasaron prácticamente toda la parte frontal de su base. Tiene 15 aldeanos y eso que recién ahora le está poniendo algunos a trabajar. Así que le sacaron una ventaja económica importante en este caso. Y lo dejaron bastante, bastante atrasado a Tim. Ah, Tim está fuera de la partida mismo. Prácticamente. O sea, Tim la mejoras pero no tiene oros. ¿No? Me parece que no tienes oro porque el oro no está controlando Basti. Y la... El principal problema aquí es las unidades. Porque... Happy Happy está utilizando mongoles pero no está utilizando a mongoles como debería. En fin, no. No te coges mongoles para hacer caballos ni camellos. Para eso hay ejercitaciones mucho mejores. Sí, fue una elección extraña. No creo que te hubieran planteado... O imagino al menos, ¿no? Que no tenían pensado esto. Happy Happy no sé exactamente por qué habrá decidido no... No cambiar de army, ¿no? No transicionar y seguir jugando caballero. Pero no creo que fuera la idea de entrada. Porque si no, no hubieran elegido esta sí. Lo que sí también tomó una decisión bastante dudosa. Intentando presionar sobre el sector izquierdo a Say My Name. Y dejando que a Tim lo presionaran por completo Basti. Que tienen esa gran cantidad de ballestas con ese alcance. Tomando la colina con ariete delante. Es muy difícil. Era muy difícil que Tim lo pudiera sostener. Y necesitaba así o sea una ayuda que no llegó prácticamente nunca. No llegó pero muy, muy tarde. Y vemos que los chinos todavía están intentando aguantar. Pero Happy Happy está a punto... Bueno, Cel está a punto de perder el único oro que le queda. Obviamente Kirin te ataca a empezar el comercio. Pero el comercio no iba a estar ni mucho menos seguro. Así que lo veo muy mal para... Lo veo muy mal para China. Sí, ese es otro detalle interesante. Va a ser muy difícil que puedan comerciar los jugadores chinos. Porque tienen prácticamente dominado el sector derecho. Están muy, muy detrás. Jugando muy, muy cerca de la base. Muy pegado a la base de Tim. Y con una gran cantidad de army por parte de Buck dominando esa colina. Haciendo mucho, mucho daño a la distancia. Aprovechando el rango de esos arqueros ingleses. Vemos un ejército grande también por parte de Seymourne en el medio. Que ya está controlando un poquito más con castillos. Y Vietnam que está empezando el comercio ahora. Obviamente ellos sí lo tienen más seguro. Porque tienen el control de mapa. Y Happy Happy que va a perder el oro. De que comentábamos. Y ojo que ahora puede haber un buen movimiento por parte de Seymourne. Que eso va a ir directamente sobre la base de CDL. Me parece con esos caballeros para adelante. Y ahí sí puede terminar de desequilibrar el game. Porque en este momento el equipo chino depende pura y exclusivamente de CDL. Así que si llega a hacerle daño por ese lado Seymourne. Teniendo en cuenta que por el otro sector o Bacti puede sostener la pelea con apenas algunos refuerzos. Me parece que ahí se puede terminar de desequilibrar el game finalmente. Sí, sin lugar a dudas ahora ya no tiene acceso a oro. Así que Happy Happy tiene cero mineros. Ya no tiene acceso a oro. Y deciden retirarse los chinos. 2-1 para Vietnam. Y yo creo que está... O sea, no tiene sentido el planteamiento de esta partida de los chinos. No lo entiendo. No lo entiendo. Ese es mi punto de vista. Sí, la verdad que de entrada fue una decisión bastante rara. Una de las primeras cosas que comentábamos es que era extraño. Un poco extraño quizás el pick de los mongoles. Y después la estrategia fue todavía más rara, ¿no? No tiene sentido que lo hayas elegido después de saber que están contra Berberes. Porque normalmente en 2 contra 2 quieres tener una civil de arqueros y otra que sea la que esté delante. Pero en este caso la de arqueros es obviamente que es etíope. Y la que quieres que haga caballos y mongoles es que no tiene sentido. Sí, fue una elección rara. Quizás tenían alguna otra cosa planteada y no la pudieron llevar adelante y tuvieron que improvisar. Y quizás la improvisación no fue la mejor opción. Lo que sí te digo, Tato, igual hay mucha gente contenta en el chat. Hay mucha hinchada para el equipo de Vietnam. Mucha gente quiere ver a los vietnamites en la final. Sí, ya veo que hay mucha gente. Se ve que han puesto un concurso de predicciones. A lo mejor la gente ha puesto que apostaban por Vietnam. Así que por eso también están ahí la gente contenta por Vietnam. Aparte un equipo que... Vietnam es un equipo bastante sólido. Se conocen hace muchísimo tiempo. Los jugadores juegan en equipo hace muchísimo. Y la verdad que a mí me gusta. Me pone muy contento de ver que pueden tener un buen rendimiento. Que pueden hacer un buen campeonato. Como bien dices, Vietnam lleva jugando juntos muchos años. Muchos años. No está actualizado esto. Y los Frantic también. Lo que pasa es que yo no los veo jugar muchos juntos. No es como a Vietnam. Vietnam siempre que hostean Team Games están juntos. Pero a los Frantic no los veo. Yo pensaba que no jugaban siquiera Team y Cele.